¿Eso es la 2? Venga, tengo una 1 con 4 bolas azules y 2 rojas. ¿Qué hago? Saco una bola. La primera vez que sea azul es 4 de 6. Y de que sea roja es 2 de 6. Ahora, vuelvo a meterla. Sí. Y hago el mismo experimento otra vez. Es decir, saco otra bola. Esto es con reemplazamiento. Cuando hay reemplazamiento, los sucesos son independientes. ¿Por qué? Porque la urna no hay manera de distinguirla de cómo estaba antes. Claro, es la misma urna. Entonces, vuelvo a sacar una bola. La probabilidad de que sea azul es 4 de 6. De que sea roja es 2 de 6. De que sea azul es 4 de 6. De que sea roja es 2 de 6. Entonces, la probabilidad de que salgan 2 azules. Azul es la primera y azul es la segunda. Sería 4 sextos por 4 sextos. Las probabilidades, que es lo que me pregunta todo el mundo. Las probabilidades de que son en línea se multiplican. ¿Vale? Probabilidad de que la primera sea azul y la segunda roja. 4 sextos por 2 sextos. Probabilidad de que la primera sea roja y la segunda azul. Y probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea roja. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de que sea azul, las dos serían. 16 partido de 36, de que sea la primera azul y la segunda roja. 8 partido de 36, de que la primera sea roja y la segunda azul. 8 partido de 36, de que la 2 sea roja. 4 partido de 36, ¿vale? Fíjate que la suma de todo es 36. 36 y 36. Ahora te van a preguntar, probabilidad de que las dos sean iguales. Cuando una probabilidad que implica dos ramas distintas se suman. Es decir, serían las dos azules o las dos rojas. Se suman. ¿Vale? Y la probabilidad de que las dos sean distintas son otras dos ramas. Serían azul la primera y roja la segunda, roja la primera y ser la segunda. ¿Vale? Vamos a cambiar el... Claro, no es tan difícil. No es tan difícil. O no es que no sea tan difícil. Es que no es ni difícil. Hombre, cuando lo explico yo. El año que viene puede que os toque. Yo no digo nada. No vais a probar la vida. Además que el año que viene me quiero presentar. No, el año que viene si doy a informática. Bueno, pero yo voy a la... Hombre, pero yo estoy en las evaluaciones y eso. Yo le pago. Suspende maestro y te dice 100 euros. Pero tú no estás en la evaluación, yo sí. Yo en la evaluación en el instituto que estuve decía 50 euros y la prueba. Se descojonaban. ¿Qué dices? Dios mío, ¿qué pasa? Se descojonaban los profesores. Se quedaban mirándome las profesoras. José Luis. Dios, ¿qué pasa? Que me cae bien el sábado este. Y te dicen 50 euros y tú la pruebas. No pasa nada. No se va a enterar. Las psicólogas y la orientadora ya me conocían. Se descojonaban, pero los demás se quedaban. ¿Cómo? Ahora vamos a cambiar. Vamos a hacerlo sin reemplazamiento. Es decir, saco la bola y no la vuelvo a meter. Entonces, fíjate. Si no la vuelvo a meter aquí, me queda una bola azul menos. Y si no la vuelvo a meter aquí, me queda una roja menos. Entonces ya las probabilidades cambian. Porque ya la probabilidad de que sea azul aquí es 3 de 5. Y de que sea roja, 2 de 5. De que sea azul, 4 de 5. Y de que sea roja, 1 de 5. ¿Vale? Entonces ya, pues, cambia, pero al final tiene que ser lo mismo. Es decir, que la suma sea 1. Por ejemplo, que sea azul en la primera y azul en la segunda. Llegó. Llegó. Llegó, ¿tú qué ibas a hacer? ¿Qué ingeniería ibas a hacer al final? No, no sé. Creo que había que ir a la de automóviles. ¿Te acuerdas lo que dijo hace mal? Vale, que si va a hacer cose que te olvides. 12 de 30. 11 de 30. 8 de 30 y 12 de 30. La suma es 2 y 8, 10. 18 y 12, 30. ¿Vale? Las probabilidades cambian. Ahora, por la vez que sean dos iguales. Sería 12 treintavos más 2 treintavos. Sería 8 treintavos más 8 treintavos. ¿Vale? La suma es la suma.